Ya, ya chicos. Buenas tardes. ¿Qué habrá pasado con sus compañeros? Haremos clases con tres, pero lo vamos a hacer dinámica, ¿ya? Todos, la gran masa de alumnos va a participar en la clase, ¿ya, chicos? Hoy día vamos a ver motivación racional versus emocional, ¿ya? Vamos a ver cómo es que existe la motivación en un cliente, ¿no? En el momento de elegir un producto, ¿no? Cuando hablamos de racional, ¿ustedes a qué más o menos se refieren, no? O a ver, haga una comparación de racional con emocional. ¿Racional podría ser cantidad, profesora? No, racional estamos hablando en este caso de razonar, no de ración de cantidad, sino de razonar. Ay, ay, ay. Profesora, ¿podría ser racional, no sé, algo que necesitas? Emocional, algo que quieres, no sé, algo así. O sea, racional es cuando tú, por ejemplo, al adquirir un producto, piensas bastante para adquirir, ¿no? Por ejemplo, si vas a comprar, por ejemplo, comprar víveres, pues razonablemente es necesario los víveres, ¿no? En esta pandemia lo que debemos priorizar es comprar víveres para la alimentación, ¿no? Lo básico en el hogar. Versus el emocional, pues es como tú te sientes emocionalmente, ¿no? De repente te sientes alegre comprando una blusa, ¿no? O sea, compras cosas que no necesariamente son urgentes de comprar, mejor dicho. Leo, ¿profesora? Sí, a ver, por favor. La mayoría de los negocios surge como respuesta para cubrir una necesidad del mercado. A diario, cientos de nuevas empresas nacen con la idea de brindar un servicio o producto que deje satisfechos a sus clientes y que cubra una necesidad específica. ¿No? Entonces, dentro de las técnicas de atención al cliente y sobre ver la motivación racional y emocional, las empresas están en constante, en constante de averiguar, de investigar cuál es la actitud de su mercado objetivo, ¿no? Entonces, dentro de eso siempre está el área de marketing, ¿no? El área de marketing en las empresas, pues, cumple un rol muy importante, ¿no? Que es identificar, ¿no? Ver cómo pueden crear productos, ¿no? Que les brinde satisfacción a sus clientes, ¿no? Y que cubra su necesidad a su cliente, ¿no? Entonces, se podría decir que en las empresas el corazón tendría que hacer el marketing, ¿no? Porque si no saben cómo llegar a los clientes, cómo podrían progresar o adquirir más ventas de sus productos o servicios, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya. A ver, ¿quién quiere leer? Objetivo, identificar el nicho de mercado. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien lo quiere leer? Ya, profesora, yo leo. Ya. Sí, la mente, la mente, la mente. Sí. Sí. Ya. A ver. Mi objetivo es identificar el nicho de mercado de cada uno de nuestros negocios. Es la tarea de reconocer a aquellas personas que necesitan cubrir una necesidad relacionada a nuestro negocio y que muy probablemente estarán dispuestos a comprar nuestros productos o servicios. ¿Creen que lo que creen que lo que nuestro producto o servicio ofrece se puede hacer? Se apagó mi audio y estaba hablando como loca. Ya. Como les decía, ¿qué es el nicho del mercado, no? Primero identificamos qué es nicho del mercado, ¿no? El nicho del mercado es prácticamente segmentar un determinado, determinadas personas, nuestras personas objetivas que tienen una inclinación a nuestros productos y servicios, ¿no? Entonces, que necesitan cubrir una necesidad, ¿ya? Entonces, los negocios ubican primero quiénes son sus personas o su mercado objetivo, ¿no? Para ofrecer su producto y servicio, ¿no? ¿Qué necesidades necesitan o qué plus le pueden dar a sus productos? Sí, 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 me escucha, ¿no? Sí, profesora. Sí, lo escucho. Dice, creer que lo que nuestros productos o servicios ofrece se puede acoplar a todo público, es un grave error. Segmentar nuestro mercado es una labor importante para ir conociendo el perfil de las personas a las que nos vamos a dirigir, ¿no? Entonces, ahí no podemos nosotros, como empresas, el área de marketing no puede generalizar que a todas las personas les va a gustar, pues, el chocolate, ¿no? A todas las personas no les gusta el chocolate, ¿no? Entonces, primeramente para que ellos empiecen a analizar cuáles son sus gustos y preferencias de esas personas, primero tienen que identificar cuántas personas se inclinan por consumir chocolate, ¿no? Y después, dentro de ese grupo de personas, por ejemplo, el 60% consume chocolate, si el 40% no lo consume, ¿no? Entonces, ese 60% que consume chocolate, ese es mi mercado objetivo, ese es mi nicho de mercado, se podría decir. Entonces, yo empiezo a analizar a ese 60% de personas que les gusta chocolate y veo cuáles son sus necesidades, ¿no? De repente el chocolate que vaya con maní o con frutos secos o algún agregado, ¿no? Entonces, yo empiezo a analizar a ese segmento, ¿no? A ese segmento, a ese 60%. A ese se refiere cuando dice el nicho de mercado, ¿no? Saber dónde, quién es mi mercado objetivo, quién se inclina al rubro de mi negocio que yo tengo. Claro, el producto no satisface a todas las personas, claro, pues, ¿no? Entonces, entonces, lo primero que se tiene que hacer es identificar qué personas se inclinan por nuestro producto. Una vez identificado qué personas se inclinan a nuestro producto, entonces, yo empiezo a analizar esas personas que están interesadas en mi producto y qué plus necesitan para ello, ¿ya? Ya, por eso es que nos dice que es importante la labor de segmentar el mercado, ¿no? Para ir conociendo el perfil de las personas a las que nos vamos a dirigir, ¿no? Entonces, hasta ahí sí está claro, ¿no? Que tenemos que primero segmentar, saber quién es nuestro mercado objetivo, ¿no? Ya, ¿alguien quiere leer esta diapositiva? A ver, profesor, antes que se vaya mi internet. Ya. Dice, tener segmentado el mercado. Al que vamos a entender, atender, nos va a hacer de gran ayuda, pues tendremos mayor conocimiento del perfil de personas al que nos queremos enfocar. Pero aún teniendo estos datos, cada persona es diferente. Ofrecer nuestros productos al mercado segmentado, correcto, no nos garantiza tener ventas. Ya, gracias, Rachel. Jimmy dice, estoy que leo, pero no se le escucha. Ya. Entonces, como les había dicho, tener segmentado nuestro mercado, ¿no? A quién vamos a atender, ¿no? Y tener el conocimiento del perfil de las personas a quienes nos queremos enfocar, ¿no? Lo habíamos visto también en la anterior diapositiva, ¿no? Entonces, lo básico es segmentar tu mercado, ¿no? Ubicar quiénes son las personas posibles de consumir tu producto. Entonces, a esas personas tienes que elaborar un perfil, ¿no? Analizar ese perfil para ver qué inclinaciones tienen, qué necesidades tienen, ¿no? ¿No? Porque dice, teniendo estos datos, cada persona es diferente. Ofrecer nuestros productos al mercado segmentado, correcto, no nos garantiza tener ventas, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esta parte, no? Ofrecer nuestros productos al mercado segmentado, correcto, no nos garantiza tener ventas. Lo que acá nos quiere decir es que nosotros podemos tener nuestro mercado segmentado, ¿no? O sea, ya tenemos nuestro mercado objetivo, pero no le hemos analizado cuáles son sus necesidades, ¿no? Cuáles son sus necesidades, sus gustos de ese mercado, ¿no? Entonces, yo digo, ya, le gusta el chocolate y le ofrezco, y le ofrezco, y le ofrezco chocolate puro, ¿no? Sin gusto, sin nada, ¿no? Entonces, ya porque le gusta a la gente el chocolate, yo ofrezco un producto simplemente chocolate, sin haber analizado, ¿no? De que cuáles son sus gustos y preferencias de ese mercado, ¿no? Cuando hablamos de segmentado, es que tenemos establecido, determinado qué mercado es mercado. Cuando hablamos de mercado, estamos hablando de nuestro público objetivo, ¿no? Y segmentado es que tenemos ubicado, mejor dicho, ¿no? Ubicado quiénes son las personas que se inclinan por nuestro producto, ¿ya? Segmentado, entonces, es tenerlo ubicado, seleccionado, ¿no? Saber qué personas se inclinan, cuánto de personas se inclinan a nuestro producto, qué porcentaje de personas se inclinan a nuestro producto, ¿no? Por eso es que lo llamamos como segmentado, o sea, determinado, ubicado ese mercado, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? En la primera fase, como habíamos dicho, tenemos que ubicar qué personas se ubican, ¿no? Se inclinan a nuestro producto. Eso es lo primero que se tiene que hacer en una, en determinar nuestro mercado objetivo, ¿no? Saber cuántas personas, ¿no? ¿Dónde se ubican, no? Por ejemplo, en una encuesta puede salir, ¿no? Una encuesta a nivel región San Martín, ¿no? Podemos decir que en la provincia de Bellavista y Picota, existen más personas que consumen, que consumen chocolates, ¿no? Se podría dar un ejemplo, ¿no? Pero en Tarapoto y Sauce no les gusta el chocolate, ¿no? Son pods, menor porcentaje. Entonces, todo eso, todos esos análisis se tienen que hacer en el proceso de marketing, ¿ya? También yo les voy a pedir que para la próxima semana tengamos un producto, un producto que ofrecer, ¿ya? Un producto, de repente ustedes trabajan en una empresa que ofrece productos o un servicio. Entonces, me plantean primeramente su producto y luego ustedes van a realizar unas encuestas donde ubiquen cuántas personas y en qué lugares esas personas se inclinan a su producto, ¿no? Tienen la necesidad de tener ese producto, ¿ya? Entonces, para la próxima semana quedamos así, ¿ya? Verbalmente lo vamos a comentar. De qué productos nosotros podemos ofrecer, ¿ya? Y saber, y de ahí vamos a hacer unas encuestas para ver cuánto porcentaje de personas tienen inclinación, ¿no? Ahora es fácil hacer las encuestas vía virtual, ¿no? Hay ciertas aplicaciones que tú ingresas los nombres, las preguntas y tú mandas a tus amigos a que respondan, ¿ya? Entonces, eso va a ser el trabajito para la próxima clase. Igual lo voy a colgar en la plataforma, ¿ya? Especificando. Profesora, vas a poner la tarea en la plataforma especificando cómo lo vamos a hacer. Claro. Les voy a detallar todo, todo cómo es que lo tienen que presentar, ya la primera presentación. Gracias, profesora. ¿Alguien quiere leer esta diapositiva? Por lo cual, es de gran ayuda conocer la mayor cantidad de información sobre las personas que forman nuestro nicho de mercado. Seguramente dentro de este mercado clasificado podemos hacer una clasificación más entre las personas que son racionales y las que son emocionales. Ya. Entonces, esta diapositiva nos enfoca a lo que vamos a ver en dos, existen dos tipos de personas, ¿no? Los racionales y las personas emocionales, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro segmento de mercado ya ubicados a 60 personas, esas 60 personas que consumen chocolate, esos 60% de personas que consumen chocolate, entonces, a esas personas le vamos a empezar a analizar cómo es su actitud, ¿no? Cómo es su actitud, de qué manera se motivan a comprar cierto producto, ¿no? Entonces, acá vamos a ver dos puntos, dos puntos primordiales para analizar nuestro perfil de las personas objetivas, ¿ya? Que son racionales y las que son emocionales, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver cómo actúan las personas emocionales, primeramente, ¿ya? ¿Alguien que lo quiera leer? Yo le voy a pasar. Ya, listo. Personas emocionales. Normalmente, actúan más rápido ante una compra sin detenerse mucho tiempo, a pesar sobre lo que está haciendo, descartar la reflexión analítica, dejando de lado el análisis de los pros y contras del producto y servicio que está a punto de adquirir. ¿Sigo? Sí. Normalmente, estas personas se encuentran en un punto pensando después de realizar una compra ¿para qué o por qué lo hice? ¿Cómo se puede deducir? Estas personas responden a las emociones como afecto, alegría, sorpresa, miedo, tristeza, etcétera. Con este tipo de personas influye mucho el trato que reciben. Es importante que reciba cierta afinidad con la persona encargada de venderle algo y sobre todo es importante hacerle sentir el centro de atención. Ya. Gracias, milagros. Entonces, mira, acá las personas emocionales, como su mismo nombre lo dice, ¿no? La emoción, ¿no? ¿Cómo es que se siente en la manera en que le atienden, ¿no? en que le prestan atención al entrar a una tienda, ¿no? Es típico en las tiendas cuando tú entras se dicen amiguita o bonita, ¿no? qué es lo que deseas, ¿no? O te dan halagos que emocionalmente te hacen sentir bien. Entonces, ciertamente por un tema de compromiso o porque te sientes halagada o te sientes bien, puedes hasta incluso consumir ese producto, comprar ese producto, ¿no? Y son personas que no no se le tienen a pensar mucho, dice, ¿no? Que actúan rápido. O sea, por ejemplo, ¿no? Entro en el tema de la ropa más que todo, ¿no? Más que todo es un tema emocional cuando nosotros nos compramos ropa, ¿no? Entonces, como que nos gusta una ropa, ¿no? Entonces, no reflexionamos mucho, no analizamos mucho, ¿no? Que si, que, pues, si me conviene o no, si analizo el producto, ¿no? Como acá dice los pros y contras del producto, ¿no? Entonces, simplemente lo veo bonito, de repente, el modelo es bonito, pero la tela da mucha calor, ¿no? Para la zona. Entonces, pero no analiza ese tipo de personas no analiza, se dejan llevar por los ojos y las emociones, ¿no? También nos dicen, ¿ya? Entonces, esas personas emocionales piensan después de la compra, ¿no? Y normalmente, creo que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando hablamos de la dieta, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la dieta, pues, consumimos un helado, ¿no? Un helado lo consumimos y después decimos, uy, pero ¿por qué lo compré? ¿no? Si estoy a dieta, me voy a engordar, ¿no? Pero pensé después de, ¿no? Después de, ¿no? Igual, compro una blusa, ¿no? Salí a comprar, no sé, un libro para leer, ¿no? De mi trabajo, salí a comprar hojas, pero pasé por una tienda de ropa, ¿no? Me gustó una, lo vi, me gustó la blusa, lo compré, ¿no? Y sin darme cuenta, de repente, que me quedé sin dinero para, para comprar lo que tenía que comprar, ¿no? Entonces, las personas emocionales piensan rápido, ¿ya? Actúan rápido, no piensan rápido, actúan rápido y piensan después de realizar la compra, ¿ya? Y acá también nos dice, como se puede deducir, estas personas responden a las emociones como afecto, alegría, sorpresa, miedo, tristeza, ¿no? Por ejemplo, afecto, ¿dónde podemos ver ustedes, a ver si, si me dan un ejemplo, ¿dónde podemos ver cuando existe un afecto, sentimos afecto, entonces, nuestras emociones se alteran y como que nos inclinamos a comprar una blusa, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una tienda de ropa, ¿en qué momento nosotros sentimos ese afecto? ¿Quién nos da ese afecto que nos hace sentir cómodas de estar en la tienda media hora, una hora, ¿no? Viendo, viendo qué hay de bueno en la tienda. ¿Nadie me va a contestar? Se quedaron dormidos mis cuatro alumnos. Ya. Tres ahora, si fueron, de la línea debe estar un poco mal, ¿no? Entonces, afecto, pues, por ejemplo, cuando entramos a una tienda de ropa y nos dicen, hola bonita, pasa adelante, escoge lo que tú quieras, mirete sin compromiso, ¿no? Entonces, como que te da cierta conformidad, ¿no? Comodidad, ¿no? Entonces, tú estás en la tienda, te mires, y de una u otra manera, una blusa te tiene que gustar o un pantalón o algo te tiene que gustar, ¿no? Y en las alegrías, pues, las alegrías, las sorpresas, ¿no? Emociones que tú sientes, entonces, a veces te sientes tan alegre que necesitas comprar algo, ¿no? Miedos, tristezas, ¿no? Suele pasar de que cuando tienes miedo, te sientes triste, ¿no? Las propagandas, por ejemplo, las propagandas de que las mujeres, cuando están molestas, es porque quieren comer, ¿no? Hay una propaganda que por ahí, de las hamburguesas, del pollo a la brasa, ¿no? Entonces, de la comida rápida, ¿no? Entonces, el marketing te inclina a eso, ¿no? De que si estoy triste, tengo que comer mucho, ¿no? O tengo que comer muchas grasas, o si estoy triste, o tengo miedo, tengo que consumir un chocolate, ¿no? Ciertas actitudes que tienen esas personas, ¿no? Esas personas emocionales. Entonces, el área de marketing se encarga de analizar ese perfil de esa persona, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo yo a esta persona le inclino a que compre mi producto, ¿no? ¿Cómo yo hago que esta persona capte mi atención, ¿no? y compre mi producto, ¿no? Entonces, por eso es que siempre, una vez que han seleccionado, segmentado sus personas objetivas, tienen que saber cuál es su perfil. Si son personas que actúan emocionalmente o racionalmente. ¿Qué es lo que se llama ¿no? ¿No? Entonces, dice, con este tipo de personas influye mucho el trato que reciben, ¿no? Es importante que perciba cierta afinidad con la persona encargada de venderle algo y sobre todo, es importante hacerle sentir el centro de atención, ¿no? Lo que les decía, ¿no? La atención, el trato que tú le das al cliente, ¿no? Al ingresar, le das halagos, ¿no? O siempre estás pendiente preguntándole cuál es su necesidad, ¿no? Entonces, esas son las personas emocionales, ¿no? Que actúan de acuerdo a si estoy alegre, si estoy triste, si tengo sorpresa, miedo, ¿no? Entonces, pienso después de mi compra, ¿no? O si compro, compro así, de lo rápido, sin analizar tanto, si es o no necesario. Ya. Entonces, vemos, vamos a ver las personas racionales. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Melissa? Personas racionales, ¿no? Es más difícil encaminarlas hacia la toma de alguna decisión, pues son muy reflexivos y aunque todos nos gusta ser bien tratados al momento de que nos quieren vender el producto, no necesariamente es algo a lo que le den suma importancia a este tipo de personas. Estas personas no se dejan llevar tan fácilmente por sus impuestos. Analizan el producto para generar una expresión o posicionamiento del por qué lo tendrían que adquirir. Realizar una serie de comparaciones entre alternativas y solo uno de las, de los racionalismos que rigen a este tipo de personas. Otros pueden ser la lógica, la deducción, la deducción, la inferencia, la razón, etcétera. Entonces, acá, entonces las personas racionales, pues es lo adverso se podría decir de lo emocional, ¿no? Los racionales analizan, ¿no? Entonces, como que hace un poco más difícil para, para el área de marketing poder saber cuál es su necesidad y cómo complacer a este, a esta persona, ¿no? A este cliente, ¿no? Porque son muy reflectivos, dicen, ¿no? Claro que les gusta ser tratados de buena manera, ¿no? Que es lo básico, ¿no? La atención al cliente, ¿no? De atenderles amenamente, ¿no? Pero ellos no se dejan llevar por ese, ese trato, ¿no? sino que analizan si es que es necesario o no comprar ese producto, ¿no? Dice, estas personas, estas personas no se dejan llevar tan fácilmente por sus impulsos, dice, analizan el producto para generar una justificación, un cuestionamiento del por qué lo tendrían que adquirir, ¿no? Entonces, estas personas hicieron, podemos hacer una comparación mucho más, más clara y de la vida cotidiana, lo que siempre nos pasa. Por ejemplo, los hombres cuando van al mercado, van y piden un kilo de papas y les dan un kilo de papas, sea grande, chiquita, podrida o no sé, pues, ¿no? Entonces, ellos simplemente compran un kilo de papas, ¿no? Emocionales, yo les pongo como emocionales, van y compran. En cambio, nosotras las mujeres vamos y nos demoramos una eternidad en el mercado, ¿por qué? Porque escogemos que las papas sean bonitas, ¿no? Que sean grandes para pelarlos fácilmente, ¿no? El tomate que esté redondito, bien rojito, ¿no? Entonces, nos fijamos de los detalles, ¿no? No, entonces, igual, en la ropa, igualito, ¿no? Las mujeres nos demoramos un poco más en adquirir una blusa, un pantalón, ¿no? Que si sea pitillo, que si tenga rasgado, o que tenga flores en la parte del tobillo, ¿no? O en el bolsillo, ¿no? Entonces, todos esos detalles nos fijamos, ¿no? Entonces, analizamos más. Está bien, pues, ¿no? En una tienda nos pueden dar el mejor trato, pero si no encuentro lo que yo busco, pues salgo y me voy a otra tienda, ¿no? Suele pasar eso. En cambio, los varones van y dicen un pantalón y les dan un pantalón y ya se acabó todo el rollo. No son tan juiciosos en ese tema, ¿no? No se cuestionan tanto, ¿no? Y acá también nos habla de realizar una serie de comparaciones entre alternativas es solo uno de las, de los racionalismos que rigen a este tipo de personas, ¿sí? Otras pueden ser la lógica, deducción, la inferencia y la razón, ¿no? Son más analíticos se podría decir, ¿no? Deducen, ¿no? Entre cuál es mejor, cuál no, ¿no? Incluso al momento de comprar un celular, ¿no? Haces comparaciones, si es que tiene más, más memoria, mejor cámara, ¿no? Empiezas a analizar mucho más sobre el producto. Entonces, este tipo de personas para el área de marketing está un poco más, se podría decir como un poco más complicada y mucho más analizar cómo, cómo, cómo captar la atención de esta persona, ¿no? Cómo hacer de que esta persona entrando a mi tienda no salga con las manos vacías, ¿no? Entonces, como que, como que te da más trabajo, se podría decir, ¿no? Analizar este perfil de personas, ¿no? Racionales, ¿no? Entonces, cómo yo capto esa atención de ese tipo de personas, ¿no? Que son personas racionales. ¿Sí, chicas? ¿Está claro alguna preguntita? Sí, lo entendí, profesora. Sí, está claro, ¿no? No son difíciles las, las clases, ¿no? Dice, seguramente a diario convivimos con estos dos tipos de personas, ¿no? No solo en nuestros posibles clientes, también al interior de la organización. Entre los mismos colaboradores existen las personas racionales y emocionales, ¿no? No podemos enfocarnos a satisfacer las necesidades de solo uno de estos dos tipos de personalidades. El equilibrio aquí sencillamente es la clave, ¿no? Entonces, acá, ¿qué nos quiere decir? De que tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? Nos, nosotros tenemos un producto, analizamos, ¿cómo captamos la atención de nuestros, de nuestros clientes emocionales y cómo captamos la atención de nuestros clientes racionales, ¿no? Y entonces, para tener ese equilibrio, ¿no? Ese, ese, le podríamos decir, darle la misma importancia, ¿no? Crear cierto tipo de publicidad, ese spot que les llame la atención a los dos, ¿no? Entonces, ahí ya se busca estrategias, ¿no? Por eso es que el área de marketing es fundamental en una empresa, ¿ya? Porque ayuda prácticamente a cómo llegar a tu cliente y cómo vender más tu producto, ¿no? Porque mayormente los productos se venden de acuerdo a la publicidad que se les da, ¿no? Entonces, la clave del éxito, ¿quién no lee este último la clave del éxito? ¿no? Buenas. Clave del éxito, las ventajas competitivas de nuestro producto se encargarán de satisfacer el lado racional de nuestros clientes y el buen servicio que les brindemos del lado emocional. ¿no? Entonces, acá nos habla de lo que hablábamos en la anterior diapositiva, el equilibrio de enfocarse a ambas, a ambos clientes, ¿no? Clientes emocionales y racionales. ¿Y cómo nos enfocamos a ambos clientes? Acá nos da una idea. de satisfacer sus necesidades, ¿no? Dando respuesta a lo que siempre nos pregunten. Mantenerlo siempre conscientes a los clientes. Claro. ¿No? Que el producto le satisfaga al cliente, ¿no? Si estamos hablando de un celular, pues el celular siempre que tenga mejor cámara, que tenga mayor memoria, que entre más aplicaciones, ¿no? Entonces, más analítico, ¿no? Que tu producto sea completo para poder captar al cliente racional, ¿no? Y pues al emocional, pues al emocional le vamos a, le enfocamos más que todo al servicio en que le brindemos, ¿no? Como decíamos, al trato que se les da, ¿no? Tratarles de buena manera, hacerles sentir cómodos en el local, ¿no? De la venta, hacerles, ¿no? El centro de atención, ¿no? Entonces, esos dos puntos no, es la clave del éxito, ¿no? Tener un buen producto, en pocas palabras, un buen producto completo, ¿no? Y dar un buen servicio. Entonces, tú puedes enfocarte a ambos clientes, ¿no? Racionales y emocionales. Quiero cargar un videíto para verlo y comentar. Un ratito. Un ratito. Hola, hola, hola. Ya se fueron. ¿Qué entendieron? Ajá, dicen que hay que dar sentido a los hechos. y de nuestras emociones que aquí me han noqueado. Claro. El pensamiento consciente comunica el pensamiento, nuestro pensamiento inconsciente comunica el pensamiento consciente. Claro, ¿no? Ya sea, las historias, los relatos, los colores, los sabores. Claro, o sea, su filosofía de él, su pensamiento. Sí, Melisa. No, también entendí en el tema emocional, bueno, cuando, este, tienes, o sea, en el tema emocional son las decisiones inconscientes, ¿no? Y dice que como que nosotros como personas tratamos de encontrar o de justificar el hecho de por qué tomamos decisiones así. De darle sentido a la decisión inconsciente. Claro, ¿no? Su teología de, de, su filosofía, su pensamiento de, de este, de este señor es, es de que mayormente el, la mayor parte de decisiones se han tomado decisiones emocionales, ¿no? Entonces, emocionales, él lo relaciona con inconscientes, ¿no? y conscientes con los racionales, pero te acumulas con tanta información, son pocas personas las que son racionales, ¿no? Que se, que pueden captar tanta información, ¿no? Mediante gráficos y todo el tema, ¿no? en cambio por emocionales, pues, te dejas llevar mucho más rápido, ¿no? Las personas actuamos mayormente emocionalmente, ¿no? Entonces, él dice que su consciente, el inconsciente, al final termina 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 ganándole al consciente, ¿no? Y entonces empieza a consumir cierto producto, ¿no? Entonces, los de marketing analizan mucho eso, ¿no? El tema de la historia, los gustos, los sabores, los colores, ¿no? Se han dado cuenta que incluso en un producto hasta los colores incluyen, influyen bastante para una venta de un producto, ¿cierto? Entonces, entonces, prácticamente el marketing se relaciona más que todo también con la psicología, ¿no? El análisis, el actuar de de las personas, del mercado objetivo, ¿no? Acá nos habla de los racionales pues se acumulan de información, los emocionales se dejan llevar, ¿no? Incluso hablaba de los autos, ¿no? De los autos que si aglomerabas de las de 14 características, pues tu mente se iba a llegar a un momento de colapso, decía, ¿no? Entonces, sintetizar, ¿no? Entonces, el marketing siempre sintetiza, siempre lo hace más divertido, ¿no? Para llamar la atención de las personas. Porque si tú brindas mucha información, como que a la persona, al principio puedes tener la atención de tu producto. Pero conforme va pasando el momento, se va como perdiendo el interés, ¿cierto? Se va perdiendo el interés del producto, ¿no? Porque no es llamativo, no es alegre, como que te despierta, ¿no? Es igual que cuando las clases de historia son muy largas y extensas que suelen aburrir, ¿no? Entonces, en el marketing o incluso en las clases, la mayoría de profesores buscamos la forma de que no llenarles de mucha información, ¿no? Sino de más bien interactuar y que se llame la atención el interés por querer saber del curso, ¿no? Entonces, es igual el marketing, ¿no? Es igual el marketing en el tema de ofrecer un producto, ¿no? Entonces, este señor nos dice que el mayor porcentaje de compras que se realizan son inconscientes, inconscientemente, ¿no? Que lo relacionan como emocional, ¿no? Entonces, nos decía también en nuestra teoría que las empresas, que las empresas es mucho más difícil coincidir con los racionales, ¿no? Lograr su toma de decisiones, ¿no? Pero la buena noticia que nos da este escritor nos dice que es la mayoría de compras, el mayor porcentaje de compras que se hace son inconscientemente, ¿no? Entonces, para las empresas es mucho más fácil sus publicidades, ¿no? A base de generar en la publicidad del afecto, ¿no? La emoción que tú le puedes generar, ¿no? Relacionándolo con los colores, los gustos, la historia, ¿no? Igual que la publicidad de la leche, ¿no? Leche Gloria, 100 años llevándote la leche a tu casa, algo así, ¿no? Entonces, ya, yo consumo leche Gloria porque es la más antigua, ¿no? Lo consumía de pequeña, entonces, yo también quiero que lo consuman mis hijos, ¿no? Entonces, como que esas propagandas pueden parecer tan sencillas, pero, pero han, han tomado tiempo el área de marketing como es que te llamen la atención y hagan que tú consumas ese producto, ¿no? Sí, chicas, ¿no? ¿Está claro? ¿Algún comentario, pregunta? Está claro, profesora. Genial, chicas. Sí, entonces, eso ha sido la clase de hoy, que tengan una bonita noche y como les comenté, para que sus compañeros no se atracen, lo que vamos a hacer es para la próxima semana tener las ideas, ¿no? Las ideas de un producto, ¿ya? y entonces en la próxima semana ya les explico cómo van a hacer su estructura para su encuesta y cómo ustedes, primeramente, vamos a hacer la fase de segmentar nuestro mercado, ¿no? Tenemos un producto, ¿quién es nuestro mercado objetivo, objetivo, los niños, los adultos, los ancianitos, los jóvenes, ¿no? O las mujeres o los varones, cuál es nuestro mercado objetivo, ¿ya? Paso por paso lo vamos a ir haciendo. Entonces, para la próxima clase, ¿qué producto yo quiero vender? ¿no? Y cuáles son las características de mi producto. Eso va a ser para la próxima clase, ¿ya? Comentado nomás oralmente lo vamos a hacer, ¿ya? Un producto y sus características. ¿Sí, Melisa? ¿Por qué producto que hay en el mercado? Claro, un producto que tú quieras ofrecer, ajá, que le puedas dar algún plus, ¿no? Que hay en el mercado que quieras, que quieran innovar, ¿no? La idea es que ese producto lo vamos a utilizar para las encuestas, ¿no? Para hacer la primera fase, segmentar nuestro mercado. Segunda fase, nuestro mercado segmentado, analizar cuál es su perfil, ¿no? Su perfil y en qué podemos mejorar en ese producto. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Hoy día les quería tomar examen oral, ¿ya? Porque tenemos que tener nota de la primera unidad, pero veo que casi nadie se ha conectado. Ya, entonces voy a ver si el examen oral es para la próxima o si les cuelgo un cuestionario para que lo resuelva. un día un día. Un día, chicas. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. ya, a ver, voy a tratar, de realizar un cuestionario, ¿ya? Para que ustedes lo ejecuten y lo voy a dejar una semana, ¿ya? Para que fin de semana lo haga. Ok. Hasta luego.